Devocional John MacArthur 6 de abril. El deseo de la verdad. Salmo 63.1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Todo cristiano debe desear crecer en su relación con Dios para ser más semejante a Cristo en carácter. No queremos que se nos limite nuestra experiencia cristiana. Queremos crecer y disfrutar de la plenitud de la vida espiritual. Pero esto solo puede ocurrir mediante el alimentarnos cada día con la palabra de Dios. El apóstol Pedro describe la actitud que debemos tener hacia nuestro crecimiento por medio de la Biblia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2.2. En el griego, la palabra traducida como desead se refiere al deseo intenso y recurrente, la forma en que los bebés ansían la leche. No importa si es de una botella o directamente de la mamá, de qué color es su habitación o incluso qué hora del día es. Quieren leche y si no la consiguen a tiempo, gritan y lloran. Los creyentes deben tener el mismo tipo de inquebrantable anhelo por la palabra de Dios. Pedro no dijo, leed la Biblia o estudiadla o meditarla. Él dijo, deseadlo. Esto es lo que Pablo llama el amor de la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2.10. En efecto, produce una actitud en su corazón que dice, quiero la palabra más que cualquier otra cosa. Nuestro deseo debe ser tan fuerte. Tenga en cuenta la pasión por la verdad que se le indica en Proverbios 2.1-6. Si usted busca la verdad divina tan seriamente como algunas personas buscan las riquezas materiales, las encontrará, porque Dios la ha puesto a su disposición. ¿De qué manera sus acciones han reflejado el deseo apasionado mencionado anteriormente? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.